hola a todos cómo están mi nombre es melisitas de melisitas nox y en este vídeo les quería compartir un mini haul de compras para regreso a clases pero en sí no son cosas esenciales serían como algunas bolu compras para el regreso a clases si quieren ver un vídeo específico de como yo me organizo para el regreso a clases se los dejo en la descripción pero son cosas bonitas que quería compartir con ustedes así que los dejo con el vídeo y espero que les guste lo primero que quería les quería mostrar son estas lapiceras que son hermosas son súper bonitas en color rosa obviamente no son lapiceras esenciales sino son papelería bonita que a mí me gusta en este caso son lapiceras se las muestro bien de cerca miren ésta tiene ahí unos corazones y una mariposa en su favorita y miren la vamos a abrir haga el protector que se lo voy a sacar y ahora les voy a mostrar como como escribe cada una de las lapiceras ésta tiene como todas mariposas a lo largo de la lapicera obviamente que es más en china dice pink butterfly y bonita lo que más me gustaron son esos a ver si se ve bien esos corazoncitos hay que cuando los mueves hacen ruido ahora les muestro cómo funciona y la segunda lapicera es ésta que me encantó porque tiene una coronita y tiene todos brillitos acá y cuando hace eso sí se abre y se cierra ahora les muestro cómo funciona ésta es de color azul y la otra es de color negro y para un vídeo devuelvo compras de papelería no pueden faltar las gomas con forma y talleres yo siempre me suelo comprar este tipo de gomas que a veces ni las utilizo porque me dan como una relástima utilizarlas pero me encanta porque son súper decorativas está con forma de estrellita miren qué bonita como que está guiñando un ojo y esta que es una una nuecita que está sacando la lengua hoy muy bonita me encanta pero bueno son cosas que no se compra porque les gusta las papeles no sé a mí me gusta y lo veis me lo compro aparte en los bastadares esas cosas no salen tan caras y lo otro que les quería mostrar son estos stickers markers que me encantan porque tienen son como de frutos y me parece súper bonito y salió está el precio 350 pesos argentinos le vamos a sacar el precio para ver la cara de la anelita bueno voy a intentar sacarlo pero miren qué bonito que es el packaging y vamos a verlo vamos a abrirlo a ver cómo es damos vuelta vamos a abrir y miren así viene y ahí tenemos los distintos frutos la frutillita el tomate esto creo que es un limón acá el aguacate miren qué bonito ay miren la sandía qué bonita que es me encanta bueno y ahí uno puede despegarlo ahí tiene ya el pegamento y lo puede utilizar y lo puedes utilizar en para marcar una página para marcar un libro me encanta muy bonitos y acá está el pegamento les quería mostrar es este que también son algunos son para como los otros que les había mostrado y este para tomar notas lo vamos a abrir también es de china va en china así que bueno lo vamos a abrir a ver si lo puedo abrir y lo abrimos y lo vamos a sacar a ver qué tal hoy es muy bonito me encanta aparte me encantan los tonos así y es medio vintage no que les parece a ustedes y acá está este para las notas a ver si se ve bien ahí para las notas que me parece súper bonito voy a sacar uno a ver cómo se ve y si se arranca bien o no si se arranca súper bien para nuestras notas o también para decorar el bullet journal no me parece súper bonito algo que quería hace mucho tiempo son comprarme acuarelas aunque sean las económicas porque miren esta vez salieron 450 pesos pero las quiero probar a ver qué tal resultan las acuarelas económicas y bueno y ahora la vamos vamos a estar probando a ver qué tal lo vamos a abrir el paquete son como las acuarelas que no les compra los chicos para para colorear y el pincel es súper normal pero me gustó porque tenía distintos colores entonces si funciona está buenísimo como que no son sólo los colores primarios o básicos entonces me gustó y la compré y ahora la quiero probar bueno lo primero que me di cuenta era que este pincel obviamente no iba a funcionar así que decidí utilizar otro y los dejo para que puedan ir viendo cómo quedaron los colores en el papel y 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 así quedaron todos los colores todavía le falta secar un poquito pero no parece que hayan quedado mal pues son acuarelas súper económicas o sea de las que usan los nenes chiquitos y y y creo que si uno no tiene tanto dinero las puede comprar y las puede utilizar bastante bien aparte las acuarelas sirven para un montón de cosas y que me gustó bastante los colores claritos no pigmentan tanto pero me gustó y y y y y y que me compré, si son esenciales que son estas microfibras de la marca Filgo y bueno, ahora las vamos a probar son colores básicos que necesitaba para la vuelta a clase así que este si es un esencial que necesitaba y ahora vamos a probar a ver como funciona verde, rojo, azul y negro y ahora vamos a probar como escriben son algunas que uso siempre y son microfibras que son necesarias de colores básicos y lo mejor para el final, a mi estas cosas me encantan es una lámpara LED pero bueno, además de una lámpara LED se van a dar cuenta que también es es otra cosa, ahora se las voy a mostrar les muestro todo el packaging y bueno, es una lámpara LED que venía de distintos colores yo obviamente me compré en color rosa y ahora la voy a abrir para que vean como es adentro trae bueno, como la mochilita del oso el cargador porque tiene cargador USB y la lamparita la vamos a sacar vamos a dejar esto por acá y ahí está la lamparita que viene así pero bueno obviamente que la apoyamos y levantamos la lamparita esto lo podemos cargar con un cargador USB que es como cualquier otro cargador que se carga por la parte de acá y esta es para prender y apagar tiene como dos distintos niveles uno más fuerte en el medio o sea, este es apagado en el medio un poquito más y más ahí este más fuerte lo que sería la lámpara y además este osito que es una hermosa lámpara LED tiene esta mochilita que adivinen que es a ver, les dejo un tiempo para que pongan en los comentarios que es también lo pudieron haber visto en la tapa esta mochilita va acá ven, ahí tiene los los ganchitos como los sí, como los orificios y para ponerlo en la parte de atrás y bueno, a ver si ya lo pusieron en los comentarios es un sacapuntas que ahora vamos a probar sacar punta con un lápiz pero me encantó es genial pero a ver esta es una volucombra porque no es un a ver quien necesita una lámpara LED de osito para el escritorio y además que sea un sacapunta es algo porque te lo compras porque te gusta pero me parece súper bonita no sé qué les parece a ustedes me parece súper tierna en bien lo que se hace un osito con su mochilita que además es un sacapunta me parece totalmente hermoso bueno ahora vamos a ver si puede sacar o no punta y es hermosa me encanta bueno no sé qué les pareció este vídeo espero que les haya gustado mucho como a mí no se olviden de dejarle un like de suscribirse y activar la campanita así puedo seguir compartiendo mis vídeos con ustedes yo ahora me despido y nos vemos en un próximo vídeo y no se olviden